¿Qué onda? ¿Cómo estás? Te envío un saludo desde México. Aquí aprendes porque aprendes y hoy toca un video de álgebra. Vamos a resolver toda esta expresión que contiene signos de agrupación. Esos son los paréntesis, los corchetes y las llaves. Y el primer paso es eso, quitar lo de más adentro, es decir, irnos de adentro hacia afuera. Y lo que está más adentro son estos que se llaman paréntesis. Por lo tanto, todo esto hay que reescribirlo. Y cuando lleguemos al paréntesis, vamos a realizar la multiplicación. Es decir, ¿cómo quitamos el paréntesis? Multiplicando por lo que tenga afuera. Este menos 4 va a multiplicar a la A y a la B. Lo hacemos. Menos 4 por A nos queda menos 4A. Y luego, signos, menos por más, es menos. 4 por B nos queda 4B. Y de esa manera ya quitamos el paréntesis. Este corchete aquí se abrió y acá se cierra. Como la llave también se cierra. Ahora, ya que tenemos eso, vamos a irnos por lo que está más adentro. Y ahora lo que quedó más adentro son los corchetes. Entonces, esto se reescribe. Lo bajamos. Y cuando lleguemos al corchete, realizamos la operación. Por ejemplo, acá nos va a quedar A. Y a multiplicar. Este 2 está multiplicando a todo el corchete. Le podemos poner flechitas. Va a multiplicar a la A, al 3, al menos 4, y al otro, menos 4. Con todo y signo. Empezamos. Menos 2 por A nos da menos 2A. Ahora, menos por más es menos. 2 por 3, 6B. Siguiente, menos por menos, tú sabes que es más. Número por número 2, por 4, 8, y tiene la A. Y terminamos. Menos por menos es más. 2 por 4 es 8, y tiene la B. Como multiplicamos, quitamos el corchete. Ya no se escribe, ya no se abrió, ya no se cierra. La que se cierra es la llave. Ahora, vamos a quitar la llave. Esta llave afuera tiene 5A más. Pero, este 5A no está tocando a la llave. Quien está tocando a la llave es este signo positivo. Entonces, vamos a multiplicar este signo positivo, nada más, por todo lo de adentro. Eso nos va a quedar de la siguiente manera. Repetimos, 5A, y este más es el que multiplica más por A, más A, más por menos, menos 2A, más por menos, menos 6B, más por más, más 8A, y más por más, más 8B. Es decir, se bajó todo igual, porque un signo positivo no afecta. Y de esa manera ya quitamos las llaves. Y terminamos simplificando términos. Por ejemplo, todo lo que tenga A. Por ejemplo, este tiene A, este tiene A, este tiene A, y este tiene A. Simplemente sumamos y restamos, 5A más A, son 6. Recuerda que esto es como si tuviera un 1. 5A más 1, A, son 6A. 6 menos 2, 4. Y 4 más 8, nos deja 12A, como primer resultado. Ahora, por ejemplo, este tiene B. Es decir, este tiene B, y este tiene B. Los operamos, menos 6 más 8, es una suma y resta. Podemos usar calculadora. Menos 6 más 8, nos queda más 2, y la letra queda igual. A la letra no se le hace nada. Por lo tanto, 12A más 2B es el resultado. La respuesta correcta y final para este ejemplo con paréntesis, corchetes y llaves. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas a este canal de Emanuel Asesorías. Que lo compartas y que le des like. Aquí te dejo más videos míos de matemáticas, física, química, estadística, finanzas y cálculo. Explicados de volada para que le entiendas. Paso a pasito. Te envío un saludote desde México y suscríbete ya al canal.